Música Buenas tardes, bienvenido a UITV con el resumen de la información más importante ocurrida este lunes 16 de noviembre de 2009 en el que con los puentes institucionalizados se conmemora hoy el inicio de la revolución mexicana del 20 de noviembre de 1910 aquí en Hermosillo con la participación de más de 2.761 personas se realizó el desfile de conmemoración del 99 aniversario de la gesta que fue el primero que le toca presidir a gobernador Guillermo Padre Celías quien estuvo acompañado de autoridades militares, municipales y parte de su gabinete, se reporta Saldo Blanco Un violento fin de semana se vivió en Sonora al ser ejecutadas 9 personas en diversos municipios según reporta la policía estatal investigadora en Ciudad Obregón 4 personas murieron y 2 resultaron lesionadas al ser acribilladas cuando viajaban en un vehículo 2 de los fallecidos tenían apenas 15 años de edad en Nogales 2 personas murieron y una resultó herida al ser atacadas a balazos en el presionamiento Pima II en un arroyo cercano a Caborca fue localizado el cadáver de un hombre ejecutado de 2 balazos a un lado del tramo carretero Tessia, en Abujoa, fueron encontrados los cuerpos sin vida de 2 personas también ultimados a balazos Después de los hechos violentos que ocurrieron este fin de semana en el estado el gobierno buscará reforzar la seguridad para lograr que Sonora sea el estado fronterizo más seguro por ello se buscará incrementar la presencia policía que el próximo año destacó el gobernador Guillermo Padreselías dijo que en su proyecto de presupuesto 2010 se considera un recurso importante en materia de seguridad con el que se buscará incrementar el cuerpo policíaco con 400 elementos Padreselías señaló que el hecho de que se vean cada vez menores involucrados en hechos violentos es preocupante y se deben reforzar las bases de valores familiares Vamos a reforzar los operativos en este presupuesto, estamos solicitando el incremento en 400 elementos no vamos a bajar la guardia en Sonora y vamos a seguir siendo el estado más seguro fronterizo de la república y claro que esto lo vamos a ver con mucho detenimiento para llegar hasta las últimas consecuencias en estos casos Los rumores sobre despidos en el ayuntamiento de Hermosillo se confirman el secretario de la comuna Gildardo Real Ramírez admitió el recorte de empleados el cual argumentó obedece a estrategias de eficiencia del gasto administrativo Real Ramírez dijo desconocer el número exacto de trabajadores despedidos pero señaló que la mayoría tenían poco tiempo de laborar en la administración municipal los recortes continuarán en los próximos días Uno de los datos revelados por el gobernador Guillermo Padres en relación a las auditorías realizadas a la administración estatal es que se habían retenido 54 millones de pesos por concepto de cuotas magisteriales a listezón en el sexenio pasado Sobre el tema opinó el secretario general de la sección 54 del CENTE Emigrio Coronado Busani quien minimizó la situación y dice que ese retraso ocurre año con año y en todas las administraciones No es un dinero del gobierno, no es un dinero directo del trabajador es un dinero que es de la institución, es de caja de ahorro es que son retenciones normales, cada quincena se realizan y esto no es nuevo, no es algo que pasó en este último año o en el último mes siempre, siempre hemos tenido retraso lo ideal, insisto, sería que quincena tras quincena que hubiéramos la devolución de lo retenido a caja de ahorro la transferencia de esos recursos, eso sería lo ideal pero no ocurrió El secretario de Educación y Cultura, Oscar Ochoa Patrón desmintió los crecientes rumores sobre una posible suspensión de clases en educación básica durante diciembre debido a la pandemia de influenza humana hasta el momento, dijo el secretario no hay ninguna orden para cerrar escuelas como ocurrió en abril pasado en todo el país El área de astronomía de la Universidad de Sonora informa que esta noche habrá lluvia de estrellas leónidas que se esperan hasta 100 meteoros por hora el mejor momento para observarlas será la noche del 16 al 17 de noviembre después de la medianoche las condiciones de oscuridad son muy importantes para apreciar adecuadamente por lo que se recomienda salir fuera de la ciudad para evitar el resplandor del alumbrado público e incluso que no se utilicen telescopios ni binoculares ya que será mejor verlas a simple vista Con un triunfo de 4 carreras contra 3 sobre los yaquis de Ciudad Obregón los naranjeros de Hermosillo cortaron una racha de 6 derrotas consecutivas los naranjeros regresarán a la actividad este martes cuando se enfrenten a los cañeros de los mochis El hermosillense Roy Rosas no logró regresar a la Academia de TV Azteca al tener una no muy afortunada actuación en la que olvidó la letra de la canción Tu Cárcel Roy junto a Mairena y Rodrigo tuvieron la oportunidad de competir por regresar al concurso musical y fue este último quien finalmente lo consiguió Este fue el recuento de lo más importante ocurrido en Sonora este lunes 16 de noviembre Gracias por su atención, lo veo mañana